Dicen que en el cerro eran hermanos, tras las huellas de la historia, que era el horizonte, solo un trillo, escarpado en la neblina, personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los llanos. Otro gran personaje que pasó por el programa Tras las Huellas de la Historia fue don Franklin Varela, un gran relato que reviviremos este viernes 7 de agosto desde las 5 de la tarde aquí en la pantalla de Canal 14 y en www.tvsur.co.cr Yo cuidaba gallinas a mami, seguía las gallinas que ponían en el monte, que antes hacía así, en un ambiente ya como unas 100 gallinas, carracos, de todo tenía ahí, chompipes, y mi papi tenía cerdos, antes no se vendía la carne a hacerlo, se la comía, vacas, quesos a montones de la leche que se sacaba, y mami la cortaba y hacía quesos, de pura madera redonda, y caña, por eso le puse cañaveral, porque era pura caña de bambú, cerrado con todo por caña de bambú. Y me fui donde el doctor Rodríguez, que ya murió. ¿Rodríguez Zulatén? Ajá. Era amigo mío, y tenía un fincón acá en Quebradonda. Ajá. Y le digo, doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted no podría, voy a hacerme un salón de baile, si puedo? Le digo, pero lo ocupo madera, y madera redonda, y me dice, yo le regalo todas las maderas que ocupo. La caña india, caña bambú, que tenía un montón, caña madera redonda, los postes, salen un poste así grueso. Entonces, me dice, a la hora que quiera, dentro a cortarla. Ya me busqué un muchacho con hacha para que cortara, porque antes no había tierra. Ajá. Sí. Y me encontró toda la madera, y la chapulí me la trajo, y comenzamos a hacer el salón. Y le agradezco al doctor Rodríguez, que me ayudó. Los mejores personajes, los relatos de vida, hombres y mujeres que dejaron una marca en el camino de este cantón. Tras las huellas de la historia, una producción TV Sur, Canal 14. Lunas y viernes, 5 pm, aquí por TV Sur Canal. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina.